...los tres coordinadores de los principales grupos parlamentarios en el Senado, pero además tuvimos una reunión ya con los compañeros también coordinadores del Partido Verde, del Partido del Trabajo. Y bueno, así mismo hemos estado toda la mañana trabajando con los líderes de las comisiones que deben de dictaminar la reforma político-electoral y buscando los últimos acercamientos en los que debemos de tratar de coincidir y sacar una buena reforma. Entonces, hemos trabajado, no hemos concluido, hay que decirlo. Estamos todavía tratando de revisar la redacción final. Hay que recordar que son tres leyes y que en conjunto tienen más de 600 artículos y bueno, cada artículo debe ser revisado minuciosamente. En ese sentido, vamos a trasladar la discusión, el debate y su posible aprobación a las comisiones respectivas, que en el caso de la reforma político-electoral estamos hablando de cuatro, que es la reforma, perdón, la Comisión de Reforma del Estado, de la Comisión de Gobernación, la Comisión de Justicia y la Comisión de Asuntos Legislativos Segunda. Los líderes de estas comisiones tendrán que convocar a la brevedad para que ya todo este trabajo que se ha venido construyendo, pues ya aterricen las comisiones y las comisiones, pues se tomen el tiempo que sea necesario para concluir en uno de los dictámenes más importantes que es la reforma político-electoral. La fecha para que convoquen las comisiones se está estableciendo de tener el documento completo el día de hoy para el día de mañana a las nueve de la mañana con la intención de poder discutir y en su caso aprobar si hay el acuerdo y el consenso para que posteriormente la Comisión Permanente convoque al periodo o periodos extraordinarios que sean necesarios. Se los quisimos informar de esta forma y bueno, eso es lo que acordamos hace unos minutos y con eso podríamos avanzar en la reforma político-electoral. Muchísimas gracias.